¡Hola! ¿Cómo están las presidentas? ¿Y co-presidentas? Hola, ¿cómo estás? La presidenta de SATA, ¿cómo están todos co-presidentas? Sí. Bueno, hola. Isabel. Natalia, de Sociales. ¿Qué tal? Renata, también de estilo. Bien, muy bien. ¿Habes aquí la foto saltando con los pies? ¡Ay! No, la foto divina, divina que está saltando mirando para arriba cuando despliegan los carteles muestras, ¿no? Si me di cuenta que era eso y estabas con todos los pelos al aire, me encantó. A la noche, la verdad que lo de Fabi, sí. Increíble. ¿Cómo están? Todas mujeres. Estamos hablando de eso. Tiempo de chicas. Tiempo de mujeres. Mirá. Sí. Increíble. Increíble. Sí. 73 que nos llegan a un peronista, al peronismo. Sí. Fue la última, fue cuando hubo elecciones con azul y blanca. Exactamente. Y no, y además por la diferencia que obtuvieron, porque fue una diferencia muy con el nivel. Casi 54% del grupo. Claro. Fue muy, muy importante. El Estado trae una opción histórica de participación. O sea, tenemos un padrón de 40 lucas de estudiantes, y el 70% quiso ir a poner un sobre en la urna. Eso es muy fuerte. No, no tenía ese número. Sí, sí, sí. Son 28.000 estudiantes de los 38.000 que había en el padrón, que fueron y votaron. O sea, son 70%. ¡Wow! De ese 70%, 15.000 nos votaron a nosotros. Habla también de cosas buenas y de esperanzas, ¿no? Sí. Porque me parece que, esto que nos quieren vender de la batalla cultural, y que los jóvenes, bueno, precisamente en los sectores universitarios, fue donde prácticamente nos figuraron, de la universidad pública, me refiero, ¿no? Sí. Y gratuita. ¡Obviamente! Sí, sí, sí. Pero la verdad que nos figuraron los libertarios, no nos figuraron ni a Bracén ninguna. Chicos, ¿por qué todas mujeres? A ver... No, 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 no. Interpretación de ustedes. Y además del tiempo, no sé. No hemos pensado en lo mismo. ¿Cómo está la matrícula global de la UBA? Está 50-50, me parece. Pero en algunas facultades, no existen. La mía son 70% varones, por ejemplo. Sin embargo, tenemos tres presidentas mujeres. Mira, ya vos, 70% de la matrícula exacta, varones. Sí, sí. Y sin embargo, todas son mujeres de la lista que ganó el centro. Sí, nosotras y las dos presidentas anteriores, porque es nuestra tercera presidencia. Presidencia, sí, sí. En su tercera presidencia, todas son mujeres. Y las que le esperan. En la historia de los familiares. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Los tiempos de mujeres convenciamos en México con Claudia Yilward y las chicas de allá de Morena. La verdad que es una alegría muy grande.